Hola, mi nombre es Alexandro Bravo Bonino y quiero compartir cuatro consejos para fortalecer a tu equipo comercial. Primero, diseña un buen proceso de inducción. Es fundamental que tu equipo de ventas sepa muy bien respecto a conocer la historia de la empresa, conocer cuál es su visión, cuál es su misión, cuáles son sus valores, cuáles son sus objetivos, pero también es fundamental dentro de este proceso de inducción que el equipo de ventas tenga mucha claridad respecto a en qué lugar del organigrama están, de quién dependen, cuál es su manual de funciones, que tengan claro cuáles son las funciones que ellos van a desempeñar, que tengan mucha claridad respecto a los procedimientos, pero también a los procesos que hay dentro de la empresa. No basta solamente con hacer un recorrido por la empresa, es fundamental que el equipo de ventas tenga las herramientas claras y una carta de navegación muy clara y muy sencilla respecto a cómo van a desarrollar cada una de sus funciones y cuáles son los objetivos y metas que se esperan de cada uno de ellos. Segundo, conocimiento del producto. Es fundamental que cada uno de los vendedores conozcan el producto que van a vender, sepan cuáles son sus características, beneficios, sus atributos, cuál es la comparación, pero también cuál es la diferencia de los productos o servicios nuestros respecto a los de la competencia. En la medida que cada uno de los que forman parte del equipo de venta conozcan y sepan esa diferencia y sepan argumentar muy bien cuáles son las cualidades, características y atributos de los productos, van a poder tener mejores oportunidades de poder cerrar ventas con los clientes. Tercero, diseñar y presentar un proceso comercial. El proceso comercial es la forma en cómo cada uno de los vendedores va a captar clientes y los va a conducir por un camino que les va a permitir llegar al cierre de ventas. El proceso comercial tiene varias etapas, desde definir el prospecto de cliente, generar el contacto, la entrevista y la presentación de ventas, manejo de objeciones, la negociación en el transcurso en que el cliente está negociando con el vendedor, el cierre de ventas y también el servicio de seguimiento que se le dan a los clientes. Es importante y no es muy usual que las empresas muchas veces no tienen definido cuál es ese proceso comercial. Si tu empresa diseña un proceso comercial, que es la ruta que el vendedor va a tener que adoptar desde que contacta a un cliente hasta que llega al cierre de venta, va a tener mucha mayor claridad respecto a cuál es el camino para lograr el éxito en las ventas. Y cuarto y el más importante, nunca dejes solo a tu equipo comercial. Es importante el acompañamiento y el mentoring. Es importante que el líder del equipo comercial esté siempre acompañando a los vendedores respecto a cómo están haciendo su trabajo, cómo pueden mejorarlo, qué problemas están teniendo para poder apuntar y atacar a esas falencias que cada uno de los miembros del equipo de ventas puedan tener a lo largo del mes. Espero que estos consejos te sirvan y espero encontrarme contigo en otro espacio junto a Red Mujer y Aliada del Banco Económico.